Saludos muchachos, bienvenidos a otro video de The Evil Within Volvemos después de unos días de no darle un rato a esta cosa Entonces a lo mejor se me va la onda Como si algo Ok, nos habíamos quedado en esta parte en la que nos persiguía aquí esta cosa Que era como una ruca con patas de araña Entonces primero nos persigui a esa, después la quemamos Después la volvimos a perder, después corrimos Después venía el morro deprimido y nos empezó a percibir también Y ya al final por alguna razón caímos aquí Así es, caímos, no aparecimos, caímos Hay que recalcar eso, que es que caímos del techo hacia acá ¿Qué es esto? Ah, la flecha esa de explosión, ¿no? ¿Qué es esto? Diario de Sebastián Castelanos, marzo de 2005 La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero Y la buena es que Mira me dijo que sí ¿O Mayra? ¿Es Mira o Mayra? Bueno, Mira le voy a decir Me dijo que sí Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es un gran detectivo y formamos un gran equipo Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo Y trabajar con él es todo un honor A veces tengo la impresión de que estábamos achicando Agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve parece que se cometen Comenten o cometen Diez más El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados Sí, bueno, eso claro que ya ocurre en todas las ciudades ¿No? ¡Ah! ¿Qué necesidad? Yo diría que sí Para que no te vuelvas crazy, madafaka Esto pues no en realidad Solo fueron un par de días Ay, güey Espantó esta cola Aquí no hay nada que recoger, ¿verdad? Lo hago ahí, este Notas de periódico y esas cosas A ver cómo puedo ver Si tengo llave Ah, sí, sí tengo llave A ver Para abrir los lockers Para que nos den cositas locas No sé si vamos Bueno, sí Yo creo que sí Ir a la silla eléctrica Para seguir desbloqueando Vamos a abrir esto Vamos a empezar a abrir al azar Uy, más gel verde Uy Esto es lo que necesitaba Bueno, en realidad no Es el mapa que quién sabe cuándo se le ocurra desbloquear ¿Por qué mi cámara se ve así sobre el hombro? No me deja ver No me deja ver con un carajo A ver Vamos a sentarnos en la silla eléctrica Armas Física Recuperación de jeringuilla Barre de salud Duración de sprint Daño cuerpo a cuerpo Agonía Agonía Aumento de daño No, no, no Eso está bien Todavía no es un arma del que De la que dependamos mucho todavía Impacto crítico Yo creo que esto de impacto crítico Yo creo que sí Impacto crítico Capacidad del cargador Tiempo de recarga No, yo creo que capacidad del cargador Bueno, no Ay, no sé Ayúdenme Explicador de daño Cadencia de tiro Disparo y disparo Mejorando la cadencia de tiro Ok Está para la escopetilla La ballesta La ballesta va a ser un arma Que más adelante Si la vamos a A requerir A requerir Bastante Alcance Tiempo de recarga Reserva Granadas Adición de escopeta Agonía ¿Qué es esto? No, eso no Verdad Eso dijimos que no Más heridas Para romper el juego Rotundamente Adición de pistola Adición de escopeta Y ya Creo que por ahora ya Viertes de agonía Bueno, esta ya Ahora sí Tampoco hay que gastarnos Los Los Todos Ya Vámonos de este lugar Infernal Y ahora qué Él está viendo Él no te dejará Ya, chole con eso La primera vez La primera vez fue gracioso Después ya no Hola Todavía asustando Hola Ey Miren, según recuerdo Aquí hay un enemigo Invisible Vea El zoom Va El Zoom del arma Está bien Pinche Está bien brusco El zoom Así de O sea Esos sí son Zooms Y no mamadas Hola Ay Ya vas a empezar Con tus Ah, espera Este lo puedo matar Sigilo Ah Ah Ay hijo No me espantes ¿Qué no ves Que soy sensible? Cinco cerillos Supongo que esta Cama no sirve Para esconderse ¿Verdad? Hola Todavía asustando Ah, no está Esto ya la vi No, apárate Sí Yo me acuerdo que aquí hay enemigos invisibles Ya Ya, ya lo vi Bueno Ok Esta bicho estúpida A ver Acá wey Ay cuy Y ahora Estuve bien raro ese enfoque de cámara Estuve bien Bien revoltoso Ni supe qué pasó Pero bueno Ya nos deshicimos de uno Vamos a ver Según yo Estos enemigos invisibles No son tan frecuentes Creo que nomás en este nivel aparecen y ya Sí, bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Babozo Creo que hay veces que así ponen esos Esos escenarios En los que parece que va a pasar algo Y no pasa nada Parece que tengo que ir Se parece que tengo que ir Te digo que lo hago Estos escenarios Este Me recuerdan un poquito Un juego que se llama Silent Hill 1 Sí, al 1 ¿No? Como que se parecen un poco Bastante ¿No? O sea, primero estoy en un bosque Y ya Y ya nomás porque sí Estoy en un Minche Ah, no En un Este En un Hospital Que No sé si es un hospital Hospital O es un Asilo O que se supone Que es esto Hola Caídas de Frame rate Por nada Uy, sí Qué bien pensado Te lo tenías Ay, qué bole Eriste que me podías Engañar Lelo No eres rival para Flame Ándale hasta una patadita Nomás porque sí Estos guay Sí vamos Realmente la mecánica De quemar con las cerillas Siento que nada más es útil Para rematarlos No para Quitármelos de en medio Porque no sé Yo no me acuerdo Que se levante Yo no recuerdo Que se levante Ok Entonces realmente No sé Ay, güey Disparas Estúpido Quería ver este Me podía esconder Es que esa es la bronca Aquí les voy a Mostrar otro punto El juego Te enseña Mecánicas Para esconderte En los roperos Ay, güey Ay, güey Hijo de No, es que me mató Ay, güey No, no, no Esa madre Hijo de Tu pencha, güey No, no No, no No, no Ahí, güey Serios Ah, no te puedo estar Güey Mira, ahí me bugué, güey Vamos, porque aquí Te mueres por lo que sea Ok, ya el solo Ya, güey Al diablo No me voy a morir Por ridiculeces, güey Ah, sí, les Planteaba, ¿no? A ver El juego te enseña Mecánicas Para esconderte, güey Debajo de las camas De los roperos Parecido a Outlast, güey Por no decir igual ¿Ok? Te pone Mecánicas de survival Pero nunca las haces O sea, nunca Nunca te escondes, güey ¿Por qué? Porque nunca estás En defensa realmente, güey A lo mejor Sí en algún momento, ¿no? Pero si Si el único modo De pasar por cierto escenario O es matando al enemigo O es corriendo Es como para que Hay una mecánica De esconderse, ¿no? Además Además de que tú Como jugador No te vas a andar Escondiendo Si tienes armas, ¿no? Aunque no tengas balas ¿Qué vas a hacer? Salir a buscar balas Entonces, ¿para qué te escondes? Corriendo a buscar balas Lo evades O sea, en Resident Evil Por ejemplo No había una mecánica De esconderse Porque podías evadirlo, ¿no? Porque siempre había una forma De evadir al enemigo ¿No? A los zombies O a lo que sea, ¿no? En Outlast Como no tienes forma De defenderte Lo único que puedes hacer Es esconderte Ahí es cuando funciona La mecánica de esconderse Pero si realmente Tienes forma De De Defenderte Ya sea un arma O lo que sea Hola Nunca te vas a esconder, güey Siempre vas a ver La forma de Gastarte hasta tu último recurso Diferencia con Outlast Es que Pues que Outlast Hay Hijo de puta, güey No, mames Me va a chingar, güey A ver ¿Qué lo que es? Ah Ah Pensé que le iba a hacer Algo más dark Pero por eso te digo O sea Ahí es la diferencia Entre qué tipo De eso De gameplay manejas, ¿no? A mí Si con The Evil The Evil Waiting Forzosamente Tienes armas Pues ¿Para qué te enseñan A esconderte Si nunca lo vas a hacer, ¿no? Ah No mames Que desde el principio Ya joder Bueno Estas sí son formas De perder el tiempo Es la verdad A ver Vamos a tratar De hacerlo Con un poco más De Ya, ya, ya Ya estuvo bueno Estuvo bueno Tu pedo Ya Ya, güey Estuvo bueno Tu pedo Pero ya No puede ser Güey No puede ser No puede Güey Oh, man Me doy otra vez Ah Ok No pasa nada No pasa nada Ya, güey Yo creo que así Ya los voy a manejar Estos güeyes Ya no me voy a arriesgar Me gasté toda la pistola En intentarle dar Sí, bueno Ahí es cuando Ahí es cuando Empiezan mis problemas Con Devil Within O sea Te presenta Mecánicas Que a medio juego Nunca Pero nunca Las vas a Las vas a seguir usando Y eso va Y eso va A Derivar En un segundo punto Que Tocare más adelante Con que no vayamos Progresando Les iré exponiendo Después Eso en que deriva Ok Pero mientras Vamos a seguirle Acá Ahí, güey No, no, no No, va a matar Güey Ok Pero al menos Ya sabemos que Este Hay que entonces Dale en el suelo Cuando veamos O cuando Sepamos que ahí viene Pues le pe Le pe G-g-g-g G-gamos una flecha En el suelo Y Y órale Y órale, ¿no? Como sea, ¿no? Ok, por ejemplo Ahí viene Este, güey Ya Se acabó, güey O sea Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo Virotes De Este Que explotan Y vuelan Y vuelan A la verga Ándale Ok También hay muchos Que Dicen que Devil White Tienes un mejor Resident Evil 4 Que el propio Resident Evil 4 Yo la verdad Es que estoy En total Desacuerdo Con ese comentario En plan No, no No me compares El maravilloso Resident Evil 4 Con esto Sí, por favor Pues Tengo Ruido afuera Ya 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 de plano Lo Despedacé Que ni siquiera Sé Dónde quedó Su Su cadáver Lo hice Caca Lo hice Puré Lo hice Un montón De mierda A ver Ay Ya Llevamos 20 minutos De gameplay Y yo no avanzo Güey Güey Qué pinche Tontería Ah Mira Aquí había más Este moco El Moco verde Mocos Ya No voy a andar Perdiendo mi tiempo Contigo Ay güey Saben Yo creo que ya Runeo Ya 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 Güey Ya Estuvo Ya Porque siento Que el peligro Se acerca Uy Pinche Chamaco Tú no sabes Con quién Te estás Metiendo No sabes Con quién Te metes Te metes Con un hombre Experimentado Me De Ah No 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 Aja Hola Aja Hola Aja Hay que hacer algo banda Pero hay que hacerlo con mucho cuidado Porque si la cagamos Creo que si es este Nos matan Creo Ya no me acuerdo Es que chingos me van a recordar De este pincho juego Mmm La verdad no puso atencion Entonces al chile vivo alemán Espera Sé que aquí este Hay que poner atencion Es que no se ve un icono claro No se ve un icono claro Pero no yo Algo que me mantiene de estar completamente dentro Ok Por eso digo que así no era Recovecos oscuros Hola Ok No se ve un icono claro Yo creo que también los acérditos viejos son extremadamente vagos Que entonces si no es el otro pinche botón entonces es este, ¿no? Vaya, aquí procedamos Tienen que jugar a las adivinanzas al parecer Miente a su propio, ¿eh? Nota las instalaciones soterras Miente a su propio hijo, carne de su sangre Me mata, se ha ido a un lugar mejor Hipócrita de mierda ¿Será falso? Sé la verdad, locón Le conozco como si lo hubiera parido Quiere castigarme otra vez Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos Y cree que puede usarlo en mi contra Se cree que soy gilipollas Laura no está muerta Laura no está muerta Este sí Y luego ¿En qué me baso para esa? Es que no hay nada en qué basarme, ¿no? O sea, la nota realmente es muy vaga Ya la recogí, ya ni sé si la puedo ver A ver Sí, ¿no? Chivo O sea, el diario, documentos personales Documentos Pepea, hija, carne de su sangre Me mata, se ha ido a un lugar Bajar, regale un poquito Ok Ok Quiero que aquí lo tenemos, ¿ok? Ahí está A ver Quiero que que sea esa A ver A ver, vamos a verlo otra vez Tres Tres Vamos a ver Vamos a ver que sea lo que Ahí está Uff Y es como se forma el rastro de sangre ¿Te gusta la sangre? Y ahí ya se va formando el árbol de la vida ¿No? Si a huevo Hay música tenebrosa Ay, ay, ay A ver Mira aquí que puños tenemos Es un girasol Eso que chingados Es un girasol Pero hecho caca, ¿no? Bueno, otra flor Pues Tenemos ahí el girasol Ok Y no vemos el otro Entonces por ende Me voy a guiar con el girasol Y ya Eso es todo Uy, uy Uy, testa Ahora que mi negro No, por alguna razón Estás aquí ¿Qué es eso? No sé qué soy Pero definitivamente no está bien Ok, ¿tienes que me llevaste aquí? Dios mío, ¿qué pasó? Mi cabeza se siente... como... ¿tienes escuchar eso? Tenemos que salir de aquí. ¿Puedes mover? Sí, yo... ¡Joseph! Mantener. Curar a tus acompañantes. Mantener X. Curar a acompañantes. No consume objetos curativos. ¡Qué chinga! Entonces, ¿cómo lo cobro con la mente o qué? ¿Luego eso qué? ¿Cómo lo curé con el...? Con el poder de la magia de este... Con este... Con la magia de Dendee, ¿o qué? Le apliqué la de las esferas del dragón, ¿no? ¿Ya? ¿Puedes mover con mi magia? Ya, gasolina. Aquí va a haber algo. Aquí van a haber vergas. Van a ver. Se van a acordar de mí. Ah, sí me espantó, güey. Vaya, por fin me espantan al... Por fin me espantan una vez. Ah, la escopeta. Ay, güey. Me espantan, güey. Ponte los lentes. Ah, ya los... Están ahí expuestos. Perdón, no me fijé. Chidigame, señor. Ay, lo cabete. Cuenta que los quemo. A ver. Y ahí viene este güey. Ahí viene este güey. Ay. No eran tan rudos. Ya se vino, ya. Vino tarde a la fiesta. Vino tarde. ¿Qué quieres? Vaselino, pan y vino. Ay, ¿y ahora quién está pegando guamas? Ay, ay, hijo. Solo quemalo. Estas bestias huyen del fuego. Estas bestias. Huyen. Ay, güey. No espantes, hijo. Baja de ahí. Ay, es que esa luz llena, güey. Estas están pinches bromeando, güey. A ver. ¿Ya? Neta. Ay. Tan difícil no era. Esta flechita. Para algo nos servirá después. Ira, pues. ¿Listo? ¿Ya nos vamos o qué? Ay, ¿y ahora esto qué? Esto parece bastante sofisticado. ¿Por qué le pusieron una bomba como esta? ¿Crees que podamos pasarla? Vuelve. Vamos a ver si puedo desarmarlo. ¿Y quién pondré eso ahí, güey? Ay. No, pues. No, pues. Así como que muy pendejo no estás. Pégale, pégale un plomazo. Se está pudriendo. Pégale, pégale un plomazo. Y ya sí, nomás porque sí. Ay, esa escena me recuerda a otra de recién cuatro. Ay, ya, güey. Muchas. Muchos lugares y situaciones que se parecen bastante, güey. Ya estuvo bueno. Hola, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Valeando qué? A ver, me están dando mucha munición. Aquí va a haber vergazos. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Está pa' guardar. Yo creo que sí va a tener que hacer. Sí, a huevo va a haber. A huevo va a haber balazos. Mira, yo voy a meterme y tú no vas a acompañarme porque por alguna razón no me puedes acompañar. Doctora Lisa o enfermera. Esa enfermera, ¿verdad? Ya basta de juego mental. Ya basta. Ya basta de engaños. Y aquí, ¿por qué no puedo correr? Pacientes. Pacientes aseguran sufrir abusos. Pacientes del psiquiátrico aseguran sufrir abusos. Los abusos solo son la punta del iceberg. Varios pacientes del hospital psiquiátrico Bacon aseguran ser víctimas de experimentos por parte de una agencia desconocida. ¿Está claro? ¿Está claro, Parker? ¿Qué por esta no puedo salir? ¿O qué? No, yo creo que todavía no estamos bien. Bueno, y ahora como salgo de aquí, Doc. ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo correr? Que no puedo salir por ningún pinche lado. A ver. La doctora no está, entonces no puedo guardar. Algo hay que hacer. No me vayan a espantar, ¿eh? Ah, ¿cómo no? Pues es mi única salida. No, no, no. No, no. Andá, ¿way? So many new admissions and not a single discharge. Ya me quiero ir. Aquí. Hola. Hola. Poderes mágicos No se ve bien Cuidado de ti Poderes jaladas Hola Ya estás ahí esperando a mi hijo Ya no me esperes, ya llegué ¡Un minuto! ¡Me fuera de esta cosa! Espera un minuto Es otra caja, mira Parece que no Parece que no es lo suficiente para ti Estás bien pero bien mal herido A ver Entonces que? A repartir No puedes solo y chavo A ver Déjate Curo con el poder de la imaginación A la vista socio ¿Van las que tenemos aquí? Virote eléctrico Virote de Para la ballesta agonía Que emite una descarga eléctrica Sobre el adversario Puede colocarse en el suelo En la pared Y en los propios enemigos Y en los propios enemigos Amigo Sácate ¡Lárguese hombre horrible! ¡Ay! ¡Ese huella de peor lo están Me... Me... ¡Yo soy los primeros auxilios! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Ya lo mataron! ¡Ay! ¡Ni aguantas nada! ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué inteligencia artificial No sirve para alguna chingada! ¡Ya te iba a curar hijo! ¡Neta que sí! ¡Pero te moviste! aquí vamos otra vez vamos a omitir el cinema ya lo vimos ya estuvo bueno me imagino ver a un chat a ver ver este grupo a este guay en un maratón de los enemigos resisten mucho 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 vamos a agarrar todo lo que se pueda virote si hombre si ya sabemos que te gusta el virote ella hoy viento las alas amas como en resident evil por no 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 ya me voy ya me voy vamos a cuidar al joseph ya sabes que siempre tiende a morirse el pobre muchacholón no toco con que lo rescataron una vez según tengo entendido hay que ir acá atrás ok lo que aquí está pobre se está enamorando pero no sé cuándo es el momento se supone que hay que ir para allá no hay señora permita Ahora ven porque no me gusta este juego Puede reducir el nivel de dificultad en cualquier duda Mejor díame que me corte la pija wey Es lo mismo Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien Creo que deberías ir abajo Hold on, estoy llegando ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Qué malo! ¡Qué malo para que se quemen todos! ¡Saco! Ya hijo, ya te volé medio cerebro, no te mames ¿Cómo puedes fallar? ¿Cómo puedes fallar? ¿Quiénes están ahí? Espera, espera, espera Tengo el arma perfecta para esto Allá se dispersaron Vale Únelos, únelos, únelos Y mato al José, ¿no? La noxieta aquí sigue Déjate Juego con el poder de la imaginación ¡Déjate! 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 ¿Podrá este wey solo? Digo por su casa A ver, voy a ir a ver a que ataques ¿Ok? Espero que para cuando vuelva sigas vivo ¿Ok? Ah, no te mames A ver Hay que buscar al enemigo para que suelte la llave ¿Eres tú? ¿Tú sueltas la llave? No, tú no sueltas Nomás gritos ¿Quién? ¡Ay, güey! ¡Dile que no! ¡Zombi idiota! A ver, repite eso ¡Fuck! ¿Por qué? ¡Fuck! Ay, dice para acá lo que Messi ya estaba quemado A ver, me parece que hay que ayudar a tu, a tu Ruka Es tu cruz, ¿verdad? Es que sí, es tu cruz ¡Muy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Sustán! ¡Sustán! Nos disparan, es neto ¡No hay güey! ¡No hay güey! Ya sé que no aguantas, primor Estoy haciendo lo que se puede Esta mamada, ¿cómo la abro? Urge, González Urge Seguro que hay que esperar hasta que uno de estos cabrones salte la llave O algo así ¿Pasé algo? No sé Carajo Watch out, they've got dynamite ¿Es verdad? ¿Es eso? ¿Es eso lo que? Se acercan más pu... No seas un héroe, vuelve. ¡Vamos! Ok. Sácate. Sácate niño pudiente. Toma. Nada más porque me... Nada más porque eres feo y gordo. Cuidado. Tienen dynamite. Yo me cansé. Otra vez. Por favor. Por favor. Ya deténganse. United. Kitman needs help. Damnit. que güey que 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 como que vas tú como que vas tú déjame inyecto heroína y ya ay ya por maestra mágicamente está abierto ¿qué es esto? ok no, no es esto voy a poner sabroso no me había figurado que tenía dinamita eres dinamita nena si lo veas rápido rápido Sebastián la perdemos tiene el mismo tipo de dials ¿verdad? sí, una de las altas y una de las altas establece la de las altas a 22 y la de las altas a 25 la de abajo 5 ya hombre, ya por una vez basta no puedo aventar por aquí ahí está sepa sepa pero yo creo que eso lo vamos a descubrir en la siguiente emisión de The Evil Within porque esta ya duró un chingo ya me pasé ¿sale? yo me vengo despidiendo banda muchas gracias por ver suscríbanse compartan ya saben lo de siempre es una vuelta por el canal porque subimos este porque subimos juegos todos todos los días o por lo menos cada que se puede ¿sale? yo me vengo despidiendo y nos vemos en la siguiente The Evil Within ¿sale? seguimos